¡Mira amigos, qué bonitos y pocos! ¡Ay, bueno, está aquí! Mejor hay que darnos pies, amigos. Mírenlo, qué bonitos están, ¿no? ¡Oh no! Se va a bajar mi camisa. Miren, mi loncito, qué bonito, ¿no? ¡Ven, ya vamos! ¡Ahora nos vamos al acuario, amigos! Ya que está empezando a llover, vamos a ir al acuario.